La educación católica puede apostar, puede descubrir, puede hacer ver al niño adolescente y joven que otra vida es posible, a saber mirar con los ojos del corazón, con los ojos del Señor donde otros no pueden ver. Lo que hace diferente la educación católica de otra es que sigues el ejemplo de vida de Jesús, tienes una experiencia, alguien a quien seguir y sabes cómo debes hacerlo. Para mí fue fundamental estar tantos años con unos buenos compañeros, además acompañado de una buena familia, respetar lo que es la familia, respetar lo que es el prójimo, ayudar siempre al más necesitado y yo lo recomiendo a pies puntillas porque es una decisión muy buena para el futuro. Yo animo a las familias a que participen activamente en este fantástico congreso porque hoy en día las familias tenemos más que nunca la necesidad de saber cómo educar a nuestros hijos. Hoy en día la sociedad no nos lo pone fácil y es importante que nosotros aprendamos a explicarles a nuestros hijos cómo distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Os animo a participar en este congreso y a vivir la experiencia. Si os interesa conocer la importancia de la educación católica os invito a participar en el congreso en Valencia. Y os invito a todos a reflexionar, a pensar y a trabajar actualmente en el congreso de educación católica porque creo que en nuestras manos está el futuro de la sociedad que nos jugamos en los colegios y en las aulas. Música 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 Música